El Secretario de Comunicaciones del Estado, Raúl Sarrabal Ferat, afirmó que con la entrada del presidente electo, Enrique Peña Nieto, se gestionarán más recursos para los proyectos carreteros pendientes en la entidad. Indicó que hay proyectos importantes que están en proceso o pendientes de asignar recursos federales y esa será la prioridad en los próximos días. Como es el caso de la Riviera Veracruzana, la modernización del tramo llamado de la Concha Totomostre, o más bien dicho, de la antigua de Cardel hacia Poza Rica, carretera y tramo federal que necesita su modernización, lo que representa el respaldo para la continuación de las acciones que llevamos en el norte, en lo que representa de Tuzpan a Tampico. Hoy un proyecto que el gobierno del Estado encabezó, fomentó a través de generando los estudios, los proyectos, la liberación de derechos de vías como es la carretera autopista Córdoba-Jalapa, Jalapa-Córdoba. El funcionario estatal resaltó que esperan tener buenos lazos de colaboración con el gobierno federal que encabezará Peña Nieto. En este año el gobierno de Veracruz destinó al sector carretero 4 mil millones de pesos que han sido ya ejecutados. Desde Boca del Río, Susana Herrera Lazzarini, más noticias.